Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Flower Horn vs Cíclido Oscar Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King El primer punto es el precio, un Cíclido Flower Horn puede costarnos de entre 300 hasta 3500 pesos mexicanos o más Lo que es un aproximado de entre 15 a 150 dólares americanos Pero ten en cuenta que muchos Flower Horn son muy superiores a su precio a eso Un Cíclido Oscar normalmente lo podemos encontrar entre 20 a 800 pesos mexicanos Lo cual es un aproximado de 1 dólar a 40 dólares americanos Por eso es de que el Cíclido Oscar se lleva el primer punto El segundo punto es el tiempo de vida Un Cíclido Flower Horn normalmente llega de entre 5 a 7 años si lo cuidamos en buenas condiciones Pero por su parte, un Cíclido Oscar fácilmente puede superar los 10 años Y si lo cuidamos muy bien puede alcanzar los 15 años con nosotros Así que este punto nuevamente es del pez Oscar El tercer punto son las dificultades Un pez Oscar necesita 200 litros para él solo Necesita, si lo quieres tener en compañía de otro Oscar, 300 litros Y si quieres tener un comunitario con ellos Necesitas un acuario superior a los 350 litros Es un pez sinceramente muy compatible y muy resistente Que si tienes experiencia en el hobby, sin duda te va a encantar El Cíclido Flower Horn, a pesar de también necesitar 200 litros para un solo ejemplar Tristemente este pez es demasiado agresivo como para que lo puedas tener en compañía de otros peces Además de ser más delicado que el Cíclido Oscar Ya que el Cíclido Oscar posee un mejor sistema inmunológico Así que este punto nuevamente es del Cíclido Oscar En el cuarto punto nos encontramos con la impresión general del pez El Cíclido Oscar tiene variantes como rubí, tigre, cobre, limón, etc El Flower Horn tiene variantes como la canfa, taig, red dragon, blue dragon, etc Sin duda este es de las especies más hermosas Y es un difícil punto ya que ambos de estos Cíclidos sin duda se caracterizan por ser exageradamente hermosos Y ser de los peces que más variantes tiene Pero el Flower Horn está diseñado para atraparte con ese color Con esos patrones en sus escamas Ya que es un pez híbrido y es seleccionado Seleccionan a las mejores especies de cada puesta para poder criarlas Así que el punto se lo lleva el Flower Horn Y llegamos a la tan esperada pelea a muerte ¿Cómo se daría el enfrentamiento? Supongamos que estamos con un Oscar de 3 En su tamaño adulto de 30 centímetros Y un Flower Horn en su tamaño adulto de 30 centímetros Sin duda una pelea impactante Estos peces se caracterizan por ser muy agresivos Y como podemos ver en el video es común de que dueños realicen esto Ya que se desconocen algunos de que el Flower Horn es muy agresivo Y el Oscar también por ser agresivo lo colocan juntos Aunque esto es un error Ya que si bien el Oscar es muy agresivo Es un pez capaz de comer ratones Es un pez capaz de comer pollo, desbaratar, triturar, morder, etc. El Flower Horn tiene más musculatura Y más temperamento que el Cíclido Oscar El Cíclido Oscar da batalla Pero una vez que el Flower Logre dominarlo Este prácticamente se lo traerá de bajada O lo tendrá muy sumiso Y muy probablemente si no haces algo El Flower Horn matará al Cíclido Oscar Son comunes estas peleas Ya que los Oscars se caracterizan por ser muy tenaces Por morder A pesar de que el otro pez sea más fuerte No se rinde y dan batalla Pero el Flower Horn Es un pez muy poderoso como para el Cíclido Oscar Así que este punto se lo lleva el Flower Horn Pero lamentablemente para el Flower Horn No le fue suficiente para alcanzar los 3 puntos Que ya tenía el Cíclido Oscar Así que el ganador del Versus Es el Cíclido Oscar Espero que el video había sido de tu al lado Si es así me puedes apoyar con un like Y suscribiéndome al canal Se despide Acuario Spock Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!